Continuamos con más información nosotros aquí en Día por Día. Hoy es viernes y vamos a hablar un poco de arte y para eso vamos a hablar con una especialista artista plástica. Está con nosotros Marta Costa. Gracias por venir compartir con nosotros tu experiencia. Estuvo representándonos en Jujuy junto a otro artista también de la provincia de Chaco. Contanos un poco de esta experiencia de lo que se vivió también. Bueno, todos digamos se organizó en base a un viaje que hicimos. Yo soy rotaria, un grupo de rotarios, amigos rotarios y que también está Abel Hortigosa allí y en ese marco dijimos bueno vamos y vamos a llevar obras para exponer ahí, o sea, organizando todo con Alfredo Blanco, que él se encargó de contactarse con gente de cultura de allá. Y bueno, así surgió todo. Y bueno, realmente muy lindo porque también nos encontramos con rotarios de Jujuy y para seguir organizando muestras, digamos, ya en la capital. Entonces, en esta oportunidad fuimos a Tilcara. Ahí estuvimos hermosos. Qué lindo. ¿En qué espacio fue? Hicimos, íbamos a hacer en un principio en uno de los espacios donde era, iba a ser gastronómico, lindo lugar, pero era como, no sé, me parece que por la cantidad de gente que iba a haber, nosotros cuidamos mucho nuestras obras. Entonces, nos ofrecieron hacer en ese hotel tan lindo, ¿no? Y bueno, para estar más cómodos, para que nos escuchen, porque también queríamos explicar un poco lo que llevábamos. Entonces, la verdad que fue el lugar ideal. Vemos las imágenes también de estas exposiciones que pudiste realizar en ese lugar. Contanos cómo fue la recepción de la gente. No, fue excelente. Sí, sí. La verdad que gente muy agradable. Un disfrute increíble tuvimos todos. ¿Qué obras pudiste llevar? Porque hoy te preguntaba eso. Y mira, yo había preparado, o sea, tenía pequeños formatos y trabajo mucho en la naturaleza. Generalmente en pequeños formatos trabajo en la naturaleza. Me encanta, me encantan las aves y bueno, aves, nidos. Y bueno, gracias a Dios también estuvo buena la venta, también vendí, así que ranitas, irupé, o sea, todo ese tipo de cosas había llevado. ¿Cuándo surgen tus ganas de ser artista plástica, de ir por este lado, Marta? No, desde siempre. Lo que pasa que, o sea, terminé secundaria y la decisión mía fue ir a Bellas Artes y trabajar, porque yo quería trabajar también. Pero después se me complicó el tema laboral y bueno, hice unos años en Bellas Artes y tuve que suspender. Dije yo, bueno, retomaré en algún momento cuando pueda. Bueno, después se extendió porque después me casé, tuve hijo y bueno, ahí se complica todo. Pero ni bien mis hijos fueron adolescentes, ahí dije, bueno, me retiré y comencé a dedicarme. A lo que te gusta. A lo que me gusta y a especializarme más. Viajé mucho para especializarme, sobre todo fui a España, que es la Academia of Art, que es fantástica. Que de eso, Dios mío, yo recomiendo el que pueda hacerlo para aprender bien, que lo haga, porque creo que el arte, el camino del arte es aprendizaje. Yo voy por ese camino en realidad. Cada uno elige el camino que quiera, pero a mí me gusta aprender, me gusta aprender las técnicas, volver a, digamos, a retomar. Por ejemplo, el óleo que yo había, yo comencé pintando óleo, después lo dejé, fui acrílico, experimenté con acuarela, pero el acrílico me encantaba porque me permitía fluir más rápidamente. Y bueno, y ahora retomé el óleo para seguir, porque el óleo es mucha paciencia. Y volví con ese tema, ¿no? De seguir trabajando. Bueno, empecé otra vez con óleo, voy probando. Me aparecen nuevas técnicas que no pude ahondar en su momento y comienzo a trabajar, pero todo el tiempo. Y con maestros, bueno. Sí. Marta, ¿qué momentos son los días? El momento del día que vos te relajás y lo utilizás allí, surge la inspiración, podemos decir. No, no, no es un tema de que surge la inspiración. Yo estoy a partir de la... Tengo mi espacio de arte y arriba está mi taller. Ahí trabajo. A partir de las tres y media de la tarde hasta las ocho yo estoy ahí. Siempre trabajando, haciendo talleres. Ya tenés proyectos armados. Sí, sí, sí. En este momento sí ya tengo para el año que viene. Y siempre, no es que vos tenés que estar inspirado. O sea, vos vas trabajando. Y pienso que nunca hay que dejarlo. Entonces ahí surge. Surgen las ideas de esa manera, ¿no? Pero hay que estar todos los días, si no, no tiene sentido cada tanto. Pero todo el tiempo hay que estar. Marta, ¿y cómo está el arte hoy? Los artistas, ¿ustedes cómo están? ¿En qué sentido? En la situación que se encuentran por ahí, de lo bueno, esto que vos decías, ¿no? Capacitaciones que se vienen de otros lados, de otros lugares. Aquí, que vos ves otro arte distinto, algo que se viene nuevo. ¿Cómo ves en realidad los artistas? Mira, yo lo que veo que hay mucho, mucho facilismo, mucha rapidez en querer hacer las cosas, en el querer solucionar ya, ya. O querer ser reconocido ya, cuando en realidad todo es un camino, y es un proceso, y realmente si uno lo toma bien, es doloroso también. No es, yo creo que eso se va dando con el tiempo, pero tenés que ir trabajando día a día. Y veo mucha, mucha falta de eso, ¿no? De ese compromiso por querer aprender. Pero que se da en todos, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Eso lo fuimos viendo en este tiempo. Así que, y creo que hoy por hoy el arte es la expresión de lo que está la sociedad hoy. ¿Qué proyecciones tenés para tu carrera artística? No, no, no tengo proyecciones. Van saliendo proyectos por ahí, que generalmente yo armo mi, genero todas mis muestras, genero mis proyectos, invito al artista, si quieren acompañarme, pero así nomás me manejo. Trato de no irme muy lejos en, digamos, en un futuro, por decirlo así. Simplemente lo más cerca posible, lo más inmediato, hasta ahí llego. Muchas gracias Marta, gracias por venir. Veamos las imágenes, estuvo representándonos en Jujuy. Gracias.